No, al Crotusen. Alejandro, ¿mañana alguien juega al DAT por la mañana? ¡Claro! ¿Y si no va a trabajar? ¡Yo! ¿Qué ha pasado? Nada, no, estoy viendo las ofrendas y veo una ofrenda de... una ofrenda del Crotus del asilo Crotus-Pran Escroto Aquí fue mi primera partida en el asilo Crotus-Pran Con una bruta Si, yo no me acuerdo de mi primera partida Yo tampoco Fue ultra-frendética en mi primera partida Le causó un trauma Un trauma, dice Sí, la verdad, tengo traumas de... Es que no me acuerdo ni en qué mapa ni contra qué asesinos Es que no me acuerdo, eh No estoy curtains ¿ robić? Obsesión Freddy Ah Freddy, yo creo... En serio? Sí, Freddy No tiene ruina Ya me ha dormido Oh casco ¿En serio? ¿Qué ha ido? Claro, pues se aleja Entonces ya me ve Claro ¿Por ahí estás, Silvia? Voy a entrar al ángelo Si llego Es que no veo nada, tío Muy bien, Antonio No, por aquí no hay salida Ya ¿Y es por mí? ¿Y es por mí? Y una por mí Una por ti Que lo pierdo Pero luego a la que se aleja Ya me ve Claro Es lo bueno que tiene el tío este Es un matado Pero como estás dormida Te ve Me coge Me coge Me coge, me coge ya Sí Te lleva Y te avistear Pero va por mí ¿Estás bien? No estoy bien No estoy bien O... O... No, ¿en serio? ¿Ahí está? Es que ya se ganó un Freddy, tío Aunque bueno, tú estabas dormido, ¿no? Sí, yo estoy dormido Me está durmiendo Ahí tiró una manita y una garganta Y me la he hecho Maravilloso Me tienes la pala a mí Bueno, bueno, Tony No ¡Buena, Tony! Vamos Ya dais miedo ya, eh Me ha tocado en el cofre, que lo sepas, eh No, nada, yo Me ha tocado en el cofre, loco Viene pa' acá, el loco Pues estamos dormidos ¿Todos estamos dormidos? Yo estoy arriba del asilo Yo no Estoy curándome, me he despertado Yo estoy arriba del asilo Yo también Venga, peta, cabrón ¿Estás reparando? Yo tengo yo Estoy abierto al oro el cofre y me pongo a reparar Lo tengo yo No, pero hace ruido, hace ruido Joder No, ya lo trajiste Va pa' arriba Sí, por eso Es que Pero, es que voy a despertar y a ver el cofre, tío No, es que hiciste ruido Cuando cierras el cofre y hace ruido Vámonos Que me ocurre por ahí Yo lo que le he gustado yo al mierda seca a este ¿Dónde está así ya? Bueno, 2.40 En el montículo este Ahora sale Jara y vendrá Está conmigo Estoy detrás, en el otro lado, eh ¿A quién es salvado? A ti no, dale A mí me saluda, sí 2, 6, 6, 7, 8 No, ahora No llego, Christian, tío Estoy muy lejos Yo tampoco Yo no veo nada Te veo, te veo, te veo ¿Me despertas? Sí, ahora Venga, me curas Porque vamos los dos con el ansia ¿Sabes? Yo te curo, tú me curas Vale, ¿está cerca Christian o voy? Sí, está aquí al lado, frente Te veo la hierba, como se mueva Yo también Va a ser un motor, eh Ahí está Silvia, que era más dormida Te pego un golpe Vámonos ¿Por quién va? ¿Por Christian o por...? Sí, sí, sí ¿Dormí? ¿Quién estaba en el motor? Yo, yo estaba Preparando Yo Yo Para que me despierte Yo estoy dormido, eh Vente Ya está ¿Dónde estás? En el motor En un motor Preparando Vale De la entrada de la silla Joder, ha hecho peligrazo Deja de moverte, haz el recoger Es un... que asco de... Le hago un trististe ahí, que se comió con patatitas Cuidado que ahí va, eh Ya viene No, no llego con interna No, no lleno otra espasa aquí, la ventana ¿Me despiertas? Vale Vamos a acabarlo Creo que me suelto No, no te veo Vale, aquí hay otro Silvia, detrás No, mierda No, mierda No llego, tío No, arriba Tiene ahí ¿No puedes hacer bodyblock a este tío? No, mierda No, mierda No, mierda Te saco Sí, eh Sí, sí, sí Te saco y la pago Joder, culo ¿Por qué no coges? Vete, vete, vete Vete, vete Sí, sí, sí ¿Qué ha pasado? No, no sé ¿Está contigo? ¿Qué ha pasado? No sé ¿Qué ha pasado? ¿Me han quedado pillado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿No? ¿Qué ha pasado? 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 Ahí está Llegué con chungo, eh Llegué con chungo el tipo ¿Detrás de quién va? Mío ¿Dale? 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 Sí, te veo. No, pero espérame, es que voy a ver si puedo saludar. Ah, vale. Ok, ok, ok. Es que a Tony no la veo. Tony te perdí, eh. ¿Por dónde estás? Sí, no hay un puto palé, loco. ¿Está en el asilo? Vale. Voy. Hello. ¿Te vas a dormir, eh? Sí, me va a dormir. Me sigue a mí, pero... Ya me dio, ya no podía más. A ver, DS. Venga, va. ¿Cuál DS? ¿Cuál DS? Eso déjalo. Déjalo para luego. Sí, lo voy a fallar luego igual. Ay, ahora viene por mí. No, mejor sí. Pásame tu DS, ¿no? Que a mí me pongo. Viene para mí, tío. Sí, ¿en serio? A ver. ¿Me tiro por aquí? Madre mía, no llego, eh. Creo que no llego. Chico, no llego. Tranqui, tranqui. Hace el motor, hace el motor. No llego. Échate la E1. Qué cabrón, me ha soltado. Porque sabes que tienes el DS, eh. A ver si lo sabes. Buah, justo le daban la raya, tío. Qué cabrón. Mira. Vale. Hostia, la donamos. Ahí está. Venga. Qué bueno. Estoy abriendo una, pero no sé cómo indicaros. Bueno, no, no, mejor no. No tiene nadie que escapa la muerte. Está contigo, Tony. No, no, no. Vale, esta puerta está abierta ya, eh. ¿Yo ya estoy? Uy, es un tipo. Vale, sí, veo a alguien. Venga, veo, veo. Sí, soy yo, soy yo. Espérame, espérame. Déjame ver si está, este, Tony. Tony, ¿dónde está? Mierda. En la puerta. Pero en la otra. En la otra. No. Mierda. Corre, Dani. No, te persigue. Vamos. No, van a la otra ustedes. ¿Dónde van ustedes, locos? Yo me he desorientado. Sí, no sé dónde está la puerta, tío. Yo también. A ver, voy a ayudarte. Ven, párate que te despierto. No, 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 no. Pero, ¿dónde estaba la puerta, tío? No sé quién es. Estamos al lado de la puerta y me he desorientado. Joder, espérate que me cure. No, no, no. Váyanse. Yo no sé dónde está la puerta. Me está siguiendo. Donde veo yo. Está donde voy yo. Yo estoy aquí con internet, así que puedo. Vete hacia mí. Vete hacia mí. Me estoy curando, Christian. Aquí está la puerta. ¿Dónde estás tú, Silvia? No lo sé, porque no veo una mierda. ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! Que estoy en el ojo. Que estoy despierta. Te despierto. Vale, Christian. Te saco. Y para la puerta directo. A la puerta, Christian. Ya. Pero es que están los demás. Ahí, ahí, ahí. Pero vamos para la puerta. Y dime dónde está la puerta porque yo no estoy solita. Sí. ¿Te curo? ¿Dónde estoy yo? Silvia. Te curo y nos vamos. No te veo. Sígueme, sígueme. Yo sé dónde está. Ya, porque tú estás herido también, eh. ¿Toni? ¿Toni te escapas, verdad? ¿Toni? No. ¿Toni? Te he quedado en la línea. Cúrame, cúrame. Mira dónde me he quedado. ¿Te curo o no? Espérate, espérate. Dale flecha. Ahí, dale, 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 dale. ¡Se acaba invisible! ¡Me cago! ¡Me cago! ¡Me cago! ¡Olé! ¡Vamos! ¡Hala, qué buena! Dale. Sí. ¡Sis! ¡Ah! ¡Qué buena tío! Falta… Te he ganado un trofeo. Te ha ganado el llegador experto. Qué puto ese颜…